¡Hola Nation! ¿Cómo están? ¿Que Caleb William, el ganador del trofeo Heisman, no quiere irse a la NFL para el 2024? ¡Aquí les decimos todo! ¡Comenzamos! ¡Let's go! Bueno Nation, sí, pues en la semana pasada se dio a conocer una entrevista que hizo la revista GQ a ni más ni menos a Caleb William, el ganador del trofeo Heisman, y también entrevistaron a su papá. Su papá dijo que si no ven que hay posibilidades de caer en un buen equipo, no se van a ir a la NFL el siguiente año o la siguiente temporada, el 2024. ¿Por qué esto? ¿O por qué se está mencionando esto? Sí, porque Caleb William es junior, todavía tiene un año más para jugar en el fútbol americano colegial como senior, pero lo más importante es que atrás de todo esto es que el papá dijo he visto muchos corebacks buenos que caen en muy malos equipos y de ahí no pasan o ya no tienen tanta importancia dentro de la NFL y eso no quiere que le pase a su hijo. Y bueno, por supuesto, como todos es bien sabido, en la NFL para los corebacks el contrato número dos es el más importante, ahí es donde está el dinero. Como lo acabamos de ver con Joe Burrow, Patrick Mahomes, Justin Herbert y entre otros que llegan al segundo contrato y ahí es donde cae el dinero. Y bueno, bien o mal, todos estos corebacks cayeron en buenos equipos, en buenos staff de coacheo, que es lo más importante, equipos que tienen una buena estructura y tienen un muy buen head coach o un muy buen coordinador ofensivo que los ayuda a desarrollarse, que es lo que él también quiere, su papá quiere, que su hijo se siga desarrollando. Cree que ahorita con Lincoln Riley fue una muy buena decisión irse a Oklahoma y seguir ahora sí mudándose con él, con los triunos de Sur de California. Entonces ellos no quieren perder eso. Y bueno, por aparte, los pros se podría decir de quedarse el fútbol americano colegial es que sencillamente tiene un año más siendo el rey de la montaña. Si se pueden dar cuenta o no se han dado cuenta, Khaled Williams sale ni más ni menos en muchísimos comerciales, tiene un exposure impresionante, sale en Dr. Pepper, el Nissan House, Heisman House, también es patrocinador de Beats y hay muchísimas otras estadidas. O sea, es increíble todo lo que tiene alrededor al día de hoy Khaled Williams. El pro o la contra, se podría decir, es que va a dejar de perder mucho dinero. Ojo, acuérdense que los cambios contractuales van evolucionando y correr el riesgo de jugar un año más dentro de la NCAA corre el riesgo de lesionarse y perder o llegar no sano a la NFL. Y eso se podría decir, una, le puede pegar en qué ronda puede ser draftiado y en qué selección. Al día de hoy se supone o se cree que podría estar en la primera ronda del draft y ser el primer jugador seleccionado para el 2024. Y bueno, también hay que considerar que la primera selección del draft se lleva muy buen dinero. Al día de hoy, tal vez los triunfos de California le estén dando entre unos 2 a 5 millones de dólares en el tema de NHL, pero pues no más de eso. Entonces, pues veamos qué pasa con Khaled Williams. Y bueno, creo que lo más interesante es, ¿qué equipo de la NFL va a tener la primera selección del draft el próximo año? Y creo que de ahí se va a decidir. Mucha gente dice que son los Arizona Cardinals. Yo creo que si son Arizona Cardinals, no creo que se vaya a brayar. Realmente Arizona es un caos. Pero bueno, veamos qué pasa. Y también, ojo, los jugadores juniors de este año tienen hasta los primeros días del mes de enero del 2024 para decidir si se van al draft o se quedan en su año senior. Entonces, ya se sabría en ese entonces qué equipo podría ser la primera selección. Pero bueno, Nation, ¿ustedes qué creen? ¿Se queda o se va Khaled Williams el próximo año? Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! Bueno, Nation, esto es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!